Esa parte de cómo se hizo ese disco, Frank y Romero no existía en la vida de Aventura. Yo traje Aventura, la traje yo aquí, con mi dinero y mi esfuerzo y todas mis cosas, a dos giras de, que no fue Frank y Romero en la de eso, lo traje yo. Romeo es un producto de Aventura, no es que él se pone Romeo cuando sale. Él se llama Romeo en Aventura, que ese nombre se lo pongo yo, en Aventura. La peripecia que uno pasa de ahí hasta aquí, poca gente la sabe, por eso nunca se juega. Te esperamos este sábado por RNN Canal 27.